Descubrir, conocer y aprender a través de un lenguaje común, la cocina, es parte de la propuesta televisiva que presenta Gente B, con el programa Rutas y Sabores, con el cual se busca llevar la cultura de nuestro país desde distintos lugares que tal vez sean desconocidos para muchos. La propuesta que tenemos es cocina real, cocina de verdad, cocina sencilla, algo que uno puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, ya sea al aire libre o en la casa, y sin usar tantos recursos, sin meterse en gastos, entonces lo que queremos también es demostrar que se puede hacer buena cocina, se puede hacer buena comida, se puede pasarla bien también, sin gastar de más. Gente B le apuesta a proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo y difusión de la cultura salvadoreña. A través de Rutas y Sabores, conoceremos una diversidad de formas de hacer cocina de forma práctica y económica. Toda la serie, en toda esta primera temporada, lo que la gente puede estar convencida es de que hemos buscado, no solo, digamos, sitios agradables, bonitos, y nosotros, el paisajismo forma parte importante en la producción de este programa, vamos a ver cocina al aire libre, pero el paisajismo es importantísimo, es importante. Pero yo creo que el elemento más importante, dejando de lado la cocina, es la gente. Y es que dijiste una palabra que me parece que es la que nos mueve, es el motor que nos mueve a hacer todo esto al final, y es sacar a la gente de la invisibilidad. Nosotros vamos a los lugares porque son bonitos, pero esos lugares, si no tuvieran la gente que tiene, pues no serían tan bonitos. Rutas y Sabores le espera todos los sábados a las 7 de la noche por Gente B, Canal 29 en Señal Abierta y Canal 75 en Cable, una propuesta televisiva que no se puede perder.